Música Hoy no solo vamos a ver qué carajos son los somatotipos Sino también qué cosas en general deberías agarrar y tener en fucking cuenta Los somatotipos, eso que tantas pero tantas personas que agarran y están metidas en el fitness Que puede ser llegar a ser tu caso, agarran y usan para asistir su freno, sus expectativas Fue una teoría creada por un tal William Herbert Sheldon Que estaría bueno que adivines qué era Era un experto en la actividad física, kinesiólogo o nutricionista Bueno, si no adivinaste, no te hagas mala sangre porque no era ninguna de esas tres Sino que era psicólogo y esto estaría bueno que ya desde el principio lo tengas en cuenta Y los nombres de los tres tipos de cuerpo vienen de, bueno, que son ectomorfo, mesomorfo y endomorfo Vienen de las tres capas del desarrollo de un embrión Que vienen a ser el endodermo, que da lugar a todo lo que es la parte del tracto intestinal El mesodermo, que viene a dar lugar a todo lo que es el corazón, los vasos sanguíneos y los fucking músculos Y el ectodermo, que viene a dar lugar a todo lo que es la parte de la piel Así que, para dejar eso claro, porque está bueno agarrar y si vas a hacer un video cheto Vamos a dejar las cosas claras porque hay gente que ya sabe todo esto Y otra gente dice, ok, no sé nada de los somatotipos, explícame qué onda, porque lo puché y bla 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 Así que, eso Y uno se preguntará, ¿por qué creó esta teoría? Y bueno, esta teoría agarró y la creó para asociar distintos tipos de temperamentos con distintos tipos de cuerpo Que estos son, y los voy a leer porque prefiero ser un poco más textual y definir las cosas de la mejor manera posible Entonces tenemos a los ectomorfos, que vienen a ser caracterizados por músculos y extremidades largas y delgadas Y poca grasa almacenada, poseen metabolismo acelerado causante de la baja generación de grasas Y un desarrollo físico mayor, por lo general denominados delgados Los ectomorfos no poseen predisposición a desarrollar los músculos ni a almacenar grasas Después tenemos a los mesomorfos, que vienen a ser caracterizados por huesos de dimensiones promedios Torso macizo, bajos niveles de grasa, hombros anchos con una cintura delgada Estos poseen metabolismo considerado normal, generación de grasas normal y a su vez un desarrollo físico normal Usualmente identificados como musculosos Los mesomorfos poseen una predisposición a desarrollar músculos, pero no a almacenar tejido graso Y los endomórficos, caracterizados por un mayor almacenamiento de grasas, una cintura gruesa y una estructura ósea de grandes proporciones Por lo general identificados como gordos, poseen metabolismo lento y la generación de grasas es mayor Los endomorfos son caracterizados por poseer desarrollo físico lento Los endomorfos poseen una predisposición a almacenar grasas Así que eso es eso Y por cierto, como dato de color, toda esta teoría, toda esta movida de los homototipos Que ahora tanta gente habla tanto de eso, se desarrolló en 1940 O sea, hace más de 78 años Y pensar que para ese momento para tratar problemas de comportamiento, hasta déficit de atención Están aplicando un procedimiento como la lobotomía Que si no sabés lo que es, mejor que no lo googlees, podrás horrorizar Pero bueno, cuestión, es algo que pasó hace muchísimo tiempo y la gente pensaba bastante diferente Y se sabía mucho menos de lo que se sabe ahora Y la crítica más grande a esta teoría es que no es una teoría, sino una asunción general En la que se asocian distintos tipos de cuerpo con distintos comportamientos por experiencia propia Y hoy en día ya muchos científicos y doctores modernos consideran esta teoría como ya desactualizada Y con muy, pero muy poco uso útil, por así decirlo Bueno, ¿y qué es lo que pensamos nosotros? Básicamente, lo primero de todo es que sí, genéticamente uno tiene distintas predisposiciones Por ejemplo, vas a ver que hay gente que tiene esqueletos como plumas Y otros que parecen que son fósiles caminando por la Tierra Porque tienen una masa ósea gigante Y esas son cosas que no se pueden cambiar Uno nace así y eso simplemente pasa Segundo punto, lo que discutimos es que toda esta clasificación de los hematotipos De mesomorfo, endomorfo, endomorfo Hace que muchas personas agarren y se limiten y crean que son así para siempre Que es imposible agarrar y cambiar de endomorfo, mesomorfo, lo que sea Y eso no hace más que agarrar y limitarte mucho más Que si no pensaras que las cosas son así Porque es verdad, hay gente que agarra y le cuesta muchísimo Y que casi literalmente no puede ganar masa muscular O que tienen hipertiroidismo y queman calorías más rápido que un horno de fundición Eso es algo que pasa Pero estamos seguros que no es tu caso Porque este es menos del 1% de los casos También pasa al revés, que hay gente que toca una manguerna y se convierte en un fucking minotauro Comiendo hamburguesas Pero de vuelta, seguramente no sea tu caso Y al menos que quieras competir a nivel mundial Y tipo de ser como el mejor de los mejores Es algo en lo que ni siquiera te deberías concentrar Y en lugar de estar gastando tu energía, tu foco en estar como envidiando Como la facilidad que tiene ese 1% de la gente de agarrar y tocar una manguerna y explotarse Te convertiría mucho más y va a salir mucho más si empezaras a concentrarte en tu propio fucking caso Tercera cosa que estaría bueno aclarar Mi experiencia personal, que fue lo que pasó O sea, porque estoy diciendo todas estas cosas que digo antes En mi experiencia personal, en mi propia fucking vida Y mira, pensaba, en serio, por muchos años creí que era endomorfo Y que lograr un físico endomorfo, obviamente no quería pasarme del otro lado y estar así Lograr un físico mesomorfo era algo que directamente nunca, pero nunca iba a poder Porque siempre fue como muy grandote, ya nací con 4 kilos y medio por ahí Mi hermano todavía un poco más pesado y era muy parecido como yo, más todavía Y por muchos años, hasta mi hermano también, pensamos que éramos endomorfos Y que nunca íbamos a llegar a ser mesomorfos Y esta creencia no hizo más que limitarme y agarrar Y hacerme pensar que nunca iba a poder llegar a lograr eso En lugar de concentrarme y ver qué era lo que podía hacer Pero por suerte, en el tiempo, agarré y me fui metiendo cada vez más y más en el fitness Hasta que llegó un punto en el que dije, che, ¿por qué no probar? O sea, después de mucho tiempo, muchos intentos, mucha experiencia Que uno se frustra tanto que no logra sus objetivos Y porque es terco, agarra y sigue y lo sigue probando Porque dice, si él pudo yo también Llegó el punto en el que dije, ¿por qué no soy fucking meticuloso? Y eso estuvo muy bueno porque me di cuenta de dos cosas La primera de todas fue que si yo era suficientemente bueno y meticuloso Siguiendo un plan de alimentación por el tiempo suficiente Iba a bajar de peso y iba a haber muy buenos resultados O sea, tocando la línea de mesomorfo No es que es buenos resultados y seguir siendo endomorfo No es como, estoy flasheando que no soy más endomorfo A ese nivel Y la segunda cosa que me di cuenta es que antes Por agarrar y pensar que esto era así Que yo era endomorfo, que nunca iba a poder ser mesomorfo Agarraba y no me concentraba en las cosas que estaba haciendo mal Porque decía, no, ya estaba subiendo endomorfo Y no me da cuenta que quizás comía como un fucking endomorfo Agarraba y quizás las veces que agarraban y hacían empanadas No me comía tres, cuatro empanadas Me comía dos empanadas fácil O sea, normalmente, literalmente comía trece Con pocas ceros, está bien Pero me comía trece, catorce empanadas Si no me creen, pregúntale a cualquiera de mi familia Mi hermano sobre todo Te va a decir que más o menos ese era el muero Mirá, esas también Si había asado, ni hablar mínimo No, no, no mínimo Los mínimos uno Normalmente dos choripanes Quizás un choricarne Después tres, cuatro porciones de carne grandes Quizás algo de ensalada Algunos otros pan para que allá Y si había postres, no me negaba Así que esas eran las cosas que más o menos estaba comiendo todo el tiempo Y después me quejaba y pensaba que no soy endomorfo Soy endomorfo Y si papi, comía como uno Por más que entrenaba, eh Entrenaba seis, siete veces por semana A veces iba a doble turno Me mataba entrenando Pero bueno, así comía En fin, cuando agarré Empezó a hacer las cosas bien Empecé a darme cuenta de todos los cambios Que se podía llegar a hacer Y darme cuenta de todo eso Que clasificarme como un endomorfo No hizo más que limitarme Y no poner mi cabeza, mis energías En donde debería haberla puesto hace muchos años Y obviamente hacerme pasar bastante, bastante frustraciones Por no poder lograr lo que quería Y pensar que yo nunca iba a cambiar Como mido un metro 95 A los 16 años llegué a mi peor momento En el que llegué a pesar 112 kilos Y ha sido una cosa bien Todo obviamente me llevó tiempo O sea, el año pasado tuve 24 años Y el año pasado llegué a estar en 80 kilos 79.5 llegué el año pasado para fin de año Y pesé más o menos con 8 o 9% de grasa corporal O sea, tenía directamente venas en los abdominales Que era algo que nunca había logrado Hasta que me puse meticuloso Así que yo creo que se puede pasar de endomorfo a mesomorfo Lo que pasa es que muy poca gente le da el tiempo suficiente Para agarrar y hacer los cambios que necesita Pero para no lograrlo más Este va a quedar como un video general De lo que es, qué caras son los hematotipos Una experiencia particular De lo que me pasó a mí Y más adelante vamos a estar sacando un video Que hable más particularmente Cómo hacer, cómo un ectomorfo puede hacer Para pasar a ser mesomorfo En realidad todos buscan ser mesomorfo Que no está mal Cada uno quiere hacer lo que quiere con su vida Y otro video más que hable de cómo pasar de endomorfo a mesomorfo Si tenés recomendaciones, lo que sea Por favor, escribinos Así vamos haciendo más filo de lo que sea Habla en el video O hablar de otros videos Espero que te haya servido el fanning video Si no así, dale, me gusta Nos ayuda mucho, tú me gustas Y si le vas a dar a me gusta Dale, no me gusta Pero estaría bueno en los comentarios Que es lo que no te gustó Para que podamos mejorar Y bueno, si no te suscribiste, suscríbete Porque vamos a estar sacando un botón Y más y más y contenido de las cosas que la gente necesita Para agarrar y mejorar el fanning Tienes como por ejemplo sacarse esas fanning creencias Que hacen que te limites Y que no pongas energía donde la tenés que morar Pero bueno, así que hacemos un pase más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!